Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida formalmente a este programa de capacitación en herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. Un programa específicamente pensado para municipios, trabajadores de municipios, funcionarios, concejales, concejalas, asesores, distintos tipos de personas que están involucradas con la vida del municipio. Este es un programa que estamos trabajando en conjunto con la Federación Argentina de Municipios. Para quienes no la conocen, es un espacio que incorpora todas aquellas propuestas y experiencias de cambio y proyección unificada de los gobiernos locales, tanto a nivel nacional como en integración con el resto del mundo. Y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Para aquellas personas que nos acompañan desde el exterior, que hemos tenido algunos inscriptos, el INAES es la entidad gubernamental de Argentina que regula, fiscaliza y promociona todo el universo de la economía social y solidaria en la Argentina. Antes de arrancar con esta primera clase que tenemos hoy, la idea es comentar brevemente cuáles son las características fundamentales de este curso. En primer lugar, de marcar un poco el público objetivo, como decíamos antes, estamos destinando este curso fundamentalmente a funcionarios municipales y concejales en tanto asedores de política pública, que por lo tanto pueden llegar a usar las herramientas, o por lo menos ese es nuestro deseo, utilicen las herramientas que aprendamos a lo largo de estos 16 encuentros para tratar de formular políticas públicas que mejoren la vida de quienes integran sus distritos. También, como decíamos, estamos pensando no solo en el funcionario que tiene el cargo, sino en todas aquellas personas que integran sus equipos de trabajo, porque en definitiva son ellos quienes están en el día a día y tal vez a veces con un poco más de tiempo para pensarlo estratégico, son ellos a quienes apostamos también para que surjan las ideas que después se traduzcan en propuestas de política, en ordenanzas o en distinto tipo de medidas que utilicen la economía social y solidaria como una herramienta para el desarrollo. También estamos pensando en integrantes de organizaciones vinculadas al mundo de la economía social y solidaria, como pueden ser universidades, institutos de educación técnica, organizaciones sociales, partidos políticos, en fin, un sinnúmero de organizaciones que es nuestro deseo que tengan un rol participativo en todo lo que hace a la formulación de políticas públicas. Nosotros desde el INAES ya lo estamos haciendo. Y por último también al público general interesado en la economía social y solidaria. Hemos tenido un montón de inscritos que tal vez no pertenecen a un gobierno municipal, no pertenecen a una universidad, pero que aún así tienen un interés y lo han manifestado en este tipo de temas y las puertas también están abiertas para todos ellos. Los objetivos que tenemos con este programa son los siguientes. Ante todo, brindar a quienes participan un enfoque sobre cómo abordar la política pública a nivel local. En ese sentido queremos brindar una visión bastante definida respecto de cómo creemos nosotros que se tiene que trabajar en el territorio. También queremos transmitir la importancia de que las políticas de la economía social, solidaria y popular deben pensarse de forma integrada si queremos que sean eficaces, si queremos que tengan un impacto. También queremos explorar líneas temáticas específicas de política pública y su abordaje desde el cooperativismo y el mutualismo. Es decir, no vamos a hablar solo de política en general, sino que vamos a estar abordando algunas temáticas que ahora vamos a ver un poco más en detalle y vamos a estar pensando cómo se articulan esas temáticas con la política pública y en especial desde el cooperativismo y el mutualismo. También queremos conocer experiencias concretas de desarrollo local y de articulación con cooperativas y mutuales. En ese sentido, nosotros no queremos que los temas que se vean sean en abstracto. No queremos hablar de manuales o de papers o distintos tipos de dispositivos que no tienen una vinculación concreta con el territorio. Por el contrario, queremos ilustrar cada uno de los temas que estemos viendo, cada una de las propuestas, refiriéndonos a experiencias concretas del territorio que nos ayuden a comprender cómo es que eso que estamos discutiendo puede traducirse en una política concreta, cómo es que eso se puede aplicar. Y por último, queremos propiciar la reflexión y generar un espacio de intercambio, ideas que redunden la elaboración de propuestas que amplíen el espacio de actuación de esta forma de pensar la economía. En ese sentido, para nosotros va a ser central la instancia, digamos, asincrónica de esta capacitación. Es decir, todos los momentos por fuera de las dos horas de clase que vamos a tener de acá a noviembre, en donde ustedes, quienes se han iniciado, para poner en común los temas que se hayan charrado en cada uno de los encuentros, e idealmente construir entre muchos de ustedes políticas públicas concretas que puedan, como resultado de este programa y como resultado de todo el trayecto previo que ustedes hayan hecho, reducir en políticas concretas que se puedan aplicar en los municipios. Ese es nuestro mayor deseo. Si se logra eso, el objetivo de este curso va a haber sido cumplido. Con respecto a la modalidad de cursada, como decíamos antes, tenemos una instancia sincrónica que consiste en los 16 encuentros semanales que van a tener lugar los miércoles de 18 a 20 horas, desde hoy hasta mediado de noviembre. La modalidad, obviamente, como todos sabemos, va a ser virtual a través de la plataforma de WebEx Events y a través del canal de YouTube de Linaes. Las dos opciones van a estar disponibles, así que van a poder usar la que les resulte más conveniente. De todas maneras, los encuentros van a ser grabados y puestos a disposición después de cada clase, con lo cual, si alguno de ustedes se pierde algún evento porque no llegó por el trabajo, porque se le cayó la conexión, por el motivo que sea, no se preocupe porque el material va a estar a disposición. La idea de cada una de estas instancias sincrónicas, de estos encuentros que tenemos semanales, es la siguiente. Que haya un, por decir de alguna manera, un experto, alguien que conoce mucho de un tema, que haga un planteo, una presentación. Por ejemplo, en el caso de hoy, Oscar Minteguía nos va a estar pensando cómo leer y actuar en el territorio, en una clave de economía social, solidaria y popular. Y que eso sea seguido por una persona que tenga una experiencia o una trayectoria concreta. Y acá me les digo, quien va a plantear en la clase de hoy, conceptualmente, cómo tiene que ser la lectura y la acción en el territorio, en una clave de economía social, solidaria y popular, es Ruth Muñoz. Y Oscar Minteguía es quien, desde el municipio de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires, nos va a contar cómo lo hicieron ellos en concreto. A veces vendrá un intendente, a veces vendrá un funcionario, a veces vendrá un dirigente cooperativista mutual. Según el caso, vamos a tratar de convocar a una persona que nos parezca que pueda brindar una experiencia enriquecedora. Y como decíamos antes, la instancia asincrónica es todo lo que va a suceder por fuera de las dos horas de encuentro que vamos a tener. Eso se va a hacer a través de un aula virtual, a través de la plataforma WebEx Teams. Probablemente muchos de ustedes ya han recibido, a través del mail que nos indicaron, las claves de acceso a ese aula virtual. Aquellos que todavía no lo han hecho, les pedimos paciencia. Hemos tenido un número de inscriptos mucho mayor al esperado y, sobre todo, en estos últimos días, han llegado muchas solicitudes de inscripción por fuera de los plazos establecidos. Estamos procesando todas esas propuestas. Quédense tranquilos que no va a haber nadie que se quede afuera. Lo que sí puede pasar es que nos demoremos un poco en procesar esa inscripción y darles acceso al aula virtual. La propuesta, básicamente, de la instancia asincrónica es plantear consignas disparadoras sobre la base de los temas abordados en la clase. Nosotros, desde el INAES, con nuestro equipo, vamos a apuntar a facilitar el intercambio de idea. Pero la idea es que sean ustedes, como participantes, quienes se hagan cargo de esa instancia y generen lo que vaya a surgir. Va a haber mucha espontaneidad en ese espacio. Nosotros, otra vez, vamos a tratar de propiciar la reflexión y el debate, pero estamos abiertos a lo que suceda en esa instancia. Creemos que muchas veces lo más rico es dejar a que las cosas surjan, emerjan. Así que, en ese sentido, bueno, les pedimos que aprovechen lo máximo que puedan esta instancia asincrónica del aula virtual. Un aspecto importante tiene que ver con la certificación de este curso. Nosotros vamos a entregar un certificado de participación a todas aquellas personas que, al finalizar la cursada, entreguen un trabajo que contenga una reflexión motivada por algunos de los temas trabajados a lo largo de la semana. Oportunamente, les daremos la consigna. No se preocupen, esto no es una evaluación, no es un examen, sino, como decíamos, es una manera de validar que, para cada uno de ustedes, esta cursada, este programa, este curso, generó algo. Generó algún tipo de reflexión, generó alguna posibilidad de pensar una política pública. Y, en ese sentido, definiremos las maneras en que ustedes nos hagan saber que este programa les resultó de utilidad. Pero quédense tranquilos también que no vamos a estar pidiendo un trabajo académico. Podrá ser una carilla, podrá ser una presentación, podrá ser un video en donde cada uno de ustedes se grave haciendo una propuesta o yendo a visitar una cooperativa, una mutual, y dialogar un poco sobre los temas que se estuvieron viendo en la cursada. En fin, nuestro equipo pedagógico lo evaluará más cerca del final de la cursada. Pero quédense tranquilos que nosotros no apuntamos a evaluar ni hablar desde ningún criterio de verdad, desde lo cual pueda haber posiciones que son correctas y posiciones que son equivocadas o incorrectas. Yendo a los contenidos, voy a hacer un breve repaso de los temas de los 16 encuentros, simplemente para que tengan una idea general de cuáles son los temas que vamos a estar charlando. Como decíamos hace un rato, en el primer encuentro lo que vamos a ver es cómo leer y actuar en los territorios en clave de economía popular, social y solidaria. Posteriormente, el miércoles que viene, vamos a ver bien concretamente qué es una cooperativa, qué es una mutual y cómo construir un ecosistema de economía popular, social y solidaria desde lo local. Ahí nos van a estar acompañando dos intendentes, Walter Marcolini, intendente de General Alveare en Mendoza, y Gonzalo Toselli, intendente de Sunchales, la capital nacional del cooperativismo en la provincia de Santa Fe. En el encuentro 3 vamos a estar viendo el cooperativismo y el mutualismo como pilares en una estrategia de desarrollo local. Ahí el principal orador va a ser Nahum Mirab, vocal del directorio del INAES. La experiencia concreta a la cual nos vamos a referir es la de Voto, en la provincia de Córdoba, y va a estar Domingo Benzo, uno de los pilares de esa experiencia singular, también participando de ese conversatorio. Y una vez concluido el tercer encuentro, vamos a ver terminado el bloque de política pública, el bloque en donde vamos a hablar no de líneas temáticas concretas, sino de política pública en general y de cómo combinar la política pública con el cooperativismo y el mutualismo. Del encuentro 4 en adelante, vamos a meternos en temáticas concretas. En el caso del encuentro 4, el tema será la construcción de la soberanía alimentaria desde los principios de la agroecología. Ahí vamos a estar contando con la experiencia de Gualeguaychú. En el encuentro 5, vamos a estar trabajando las políticas de cuidado y su abordaje desde el cooperativismo. En el encuentro 6, vamos a hablar de la temática del reciclado y la creación de una economía circular, un tema muy importante que está en los ejes centrales del gobierno nacional. En el encuentro 7, vamos a estar hablando de la construcción del hábitat a partir de los principios de la permacultura. En el encuentro 8, vamos a estar hablando de las ferias aisladas a un sistema de consumo solidario y consciente sobre los principios del comercio justo. Ahí vamos a invitar a los compañeros de la Mutual de Empleados de Comercio de Rosario, que aquellos que conozcan su proveeduría no nos dejarán mentir y podrán refrendar la importancia que tiene esa experiencia y lo importante que sería replicarla en todos lados del país. En el encuentro 9, vamos a estar hablando de la política del compre cooperativo promovido desde la administración municipal. Ahí nuevamente el caso de General San Martín en la provincia de Buenos Aires va a ser muy importante para tener en cuenta. En el encuentro 10, vamos a estar hablando de la construcción de una economía de plataforma solidaria. Y ahí nos va a interesar invitar a la gente de Marcos Paz, que están liderando en esta idea de tomar las nuevas tecnologías y pensarlas desde el cooperativismo para resolver un montón de los problemas que hoy se encuentran los municipios. Así que va a ser interesante contar con la experiencia de Ricardo Curuchet en ese caso. En el encuentro 11, vamos a estar viendo un tema muy importante, que es la vinculación entre los clubes y el desarrollo local cuando se produce la articulación con las mutuales. Ahí hay como una sinergia virtuosa que sucede en algunos lugares, sobre todo en algunos lugares de Córdoba y Santa Fe, y que nosotros apuntamos a que se pueda replicar en otros lugares del país. En el encuentro 12, vamos a estar viendo el tema de tratamiento de adicciones e inserción social a través del mutualismo. Hay una experiencia interesante en Santa Fe que queremos poder traer y compartir con ustedes. En el encuentro 13, vamos a estar viendo el abordaje asociativo de los servicios de telecomunicación, cómo uno puede tener canales de televisión, por ejemplo, a través de cooperativas. En el encuentro 14, vamos a ver la integración de personas con discapacidad a través del cooperativismo, y vamos a estar invitando a la gente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Corriendo con todos nosotros. En el encuentro 15, vamos a ver herramientas de finanzas solidarias para el desarrollo local. Esta es una de las principales líneas estratégicas que tiene la actual gestión del INAES, así que va a ser importante que podamos compartir y esperamos que para el momento del encuentro 15 podamos mostrar resultados interesantes. Y finalmente, una sorpresa que oportunamente contaremos, pero vamos a tener un encuentro final en donde vamos a ver de qué manera podemos pensar integradamente todos los temas que hayamos visto hasta el momento. Obviamente que la invitada de ese encuentro es una sorpresa que se revelará a su justo momento. Algunos datos generales, y yo ya voy terminando para pasarle la palabra a los protagonistas de este encuentro. Tenemos 1.842 inscriptos de todo el país, pero también de otros países de la patria grande, lo cual para nosotros es muy importante, porque en este sentido creemos que hay experiencias interesantísimas en distintos países de América Latina, con los cuales es importante poder establecer un diálogo y tal vez una instancia como esta pueda ser una forma más de empezar a atender puentes con los compañeros y compañeras de la región. Tenemos más de 500 localidades representadas con los participantes que están sumándose a este curso. Es decir, una parte importante de los 2.400 municipios que integran nuestro país están presentes a través de este programa, lo cual nos llena de orgullo y nos abre la posibilidad de poder trabajar conjuntamente entre el gobierno nacional, a través del INAES y los territorios. Y también es importante decir que las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires están representadas. Es decir, no hay ninguna jurisdicción que no tenga representación en los participantes que están con nosotros en esta instancia, en este curso que estamos abriendo hoy. Lo último que les comento es que detrás de todo este proyecto, que esperemos que salga de la mejor manera posible, pero que también sabemos que por ser la primera vez está sujeto a imperfecciones y que esperamos que con el correr de las ediciones que vayamos haciendo con los años lo vayamos mejorando. Pero detrás de esto hay un equipo de trabajo. Este curso no podría ser posible si no hubiera sido porque dos áreas del INAES, que son el Consejo Consultivo y la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativa y Mutual, se unieron para poner a disposición todos los conocimientos, los saberes, las experiencias a disposición de la conformación de este curso. Me acompañan en la coordinación Ruth Muñoz en la parte pedagógica y Gabriela Rofinelli en la parte de capacitación, Guillermo Bertoni, Anabella Zamora, Nora Gilges y Eva Catarín en la planificación pedagógica de cada uno en los encuentros y Sebastián García, Nicolás Bújico, Valentina Cavicchia y Roxana Andrada en la moderación y facilitación de cada uno de los encuentros y de la instancia sincrónica. Finalmente, Pablo Fornara y hoy, en el caso particular de esta primera clase, Marcián von Ruch, nos acompañan en la coordinación técnica. Sin más, yo le paso la palabra a los participantes de hoy que son Oscar Miteguía y Ruth Muñoz, como habíamos anunciado. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos para que ustedes sepan de quiénes estamos hablando, por lo menos a aquellos que no los conocen. En el caso de Ruth Muñoz, es economista de la UBA, magíster en Economía Social por la Universidad Nacional de General Sarmiento, doctoranda, esperemos que dentro de muy pocas semanas defendiendo su tesis doctoral en Ciencias Sociales de la UBA, actualmente coordinadora técnica del Consejo Consultivo del INAES y profesora e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, también investigadora docente de posgrado, invitada en la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Especialista en Economía Social y Solidaria, Economía Urbana y Regional y Políticas Públicas en todas estas temáticas. Esto va a quedar claro dentro de unos minutos. En cuanto a Oscar Miteguía, actualmente secretario de Desarrollo Social del municipio de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires, desde diciembre del 2011 hasta la fecha. Previamente a eso ejerció cargos de responsabilidad en los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo de la Nación, y también fue director provincial de Economía Social y de Desarrollo Local en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Fue responsable de capacitación y asistencia técnica en el FONCAP, que es un organismo dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, y miembro del directorio de Fuerza Solidaria, que es un fideicomiso de la provincia de Buenos Aires, con quien estamos articulando de forma activa. Especialista en Economía Popular y Solidaria, Desarrollo Local, más de 30 años de experiencia en investigación y práctica territorial, con lo cual tiene sobrados temas o sobradas cosas para contarnos. Muchas no van a poder entrar dentro de la charla de hoy, pero bueno, seguramente no faltará oportunidad para en el futuro seguir interactuando con Oscar. Pero más allá de todos los pergaminos que acabo de mencionar, creo que Oscar, por más que lo estoy conociendo hace poco, es un gran compañero del cual estamos aprendiendo mucho, y eso nutre enormemente la política pública que estamos haciendo desde el Minas. Así que, Oscar, Ruth, un placer estar con ustedes hoy. Les paso la palabra. Ustedes se conocen bien, con lo cual sabrán la mejor manera de ir dialogando entre ustedes. Después de la presentación de cada uno, pasaremos a la instancia de preguntas y respuestas para interactuar con el público. Gracias. Oscar, estás muteado. Ahí sí, Oscar. Ahí te escuchamos. Bueno, iba a decir, además de buenas tardes a todas, a todos, a todes, que corresponde que las damas comiencen, pero me tiró a la pileta directamente a mí, Ruth, así que vamos a arrancar nosotros. No sin antes, además de compartir el saludo, un agradecimiento muy profundo a la gestión de Mario, al equipo que tiene Sebastián, el Lueve, Ruth y todos los que fuimos conociendo en el armado de esta propuesta que es bastante inédita, que es muy poderosa y es muy esperanzadora, digamos. Y dan cuenta también, nunca mejor dicho que en estos días, que nos tocan vivir, dan cuenta también de un gabinete nacional y un gabinete provincial que tiene personas con mucha experiencia, que tiene personas con mucho conocimiento de los temas que les han sido dados en responsabilidad para administrar, pero que además son militantes. Y militantes en esta cuestión de que está como, en los formadores de opinión, está como menospreciado, militantes como enamorados de los temas, enamorados de las personas, enamorados de los aprendizajes que nos proponen, esos temas en los que nos vamos involucrando y que tienen que ver con que las personas seamos más felices y por lo tanto también seamos más libres. Así que es un inmenso honor estar compartiendo estos minutos aquí con ellos y con todos los que se han inscrito y creo que van a surgir cosas muy positivas porque a pesar de, recién Sebastián, 30 años, en mi caso, 30 años de estar dando vueltas con estas temáticas, lo que tiene de bueno justamente esta manera de mirar la economía y de querer ejercerla y llevarla adelante, es que estamos todo el tiempo aprendiendo, porque estamos todo el tiempo mirando con mucho detenimiento la experiencia de las personas que nos rodean. Se hace carne muy fuertemente este tema de nosotros, de la percepción del otro, de la otra o del otro. Este aporte que nosotros, que me han solicitado hacer y que nosotros vamos a hacer desde la experiencia acumulada de un montón de gente, de compañeras y compañeros, aquí en este distrito de San Martín, lo hacemos, medio lo organicé para que pueda fluir y que enseguida le demos paso a todo lo que nos va a compartir Ruth en tres momentos. Un primer momento, un chiquitito, de cómo, de cómo, de algunos, la selección de algunos mojones que nos permitieron arrancar, que nos permitieron decir desde dónde salíamos, nos permitieron marcar desde dónde íbamos a construir, pero que lo fuimos confirmando a lo largo de estos más de ocho años de gestión, digamos. Y hoy, puesto a tener que elegir, elijo estos tres, que me parece que son centrales para la experiencia, para una experiencia local. Nosotros venimos de tanto el intendente con el que arrancamos, que es Gabriel Catopodis, ahora está en el Ministerio de Obras Públicas, como la actual intendente, Fernando Moreira, venimos de experiencia de gobierno, de esquemas de estrategias de gobierno nacional y de gobierno provincial, y entonces la dimensión de lo local la hemos abrazado con un gusto muy, muy, muy importante. Había un curita por acá de San Martín que decía la cabeza piensa donde los pies apoyan, ¿no? Y la verdad que eso se hace bastante carne también en esta temática. Después hay un pequeño videito, tipo Power videito de 10 minutos, que cuenta un poco cuál fue nuestra experiencia puesta en números, esquematizada, pero amable. Es un esquema que armamos para compartir con nuestras compañeras y nuestros compañeros de Brasil hace un par de años y nos quedó gustando y es bastante entretenido y fluye y va rápido, y nos permite, y es como el antídoto al jarabe de pico, como dice un gran intendente que tenemos, ECO, intendente de Ensenada, que dice jarabe de pico es el verso, bueno, es un antídoto al verso porque ahí está la expresión de lo que pudimos ir construyendo, digamos. Y para cerrar, también unos breves minutos con tres o cuatro aprendizajes de toda esta caminata, qué podemos seleccionar como aprendizajes, cosas que nos quedaron bien marcadas y que si yo tuviese que decirle a una compañera, a un compañero que tiene que reparar en algo, que tiene que estar mirando algo en particular, le empezaría por esos lugares. Y por supuesto, como dijo Sebastián, esperemos que acá inicie una relación por todo el ciclo de 16 encuentros y tal vez por fuera de ese ciclo en donde podamos compartir lo que fuimos experimentando, lo que fuimos haciendo y también nuestros errores, que aprendemos mucho de las cosas que nos salen mal o que hemos probado y no anduvieron del todo como pensábamos. En cuanto a ese primer momentito de los tres mojones, ¿por qué un gobierno municipal, nosotros desde el primer minuto, construimos en el organigrama, apenas asumimos, una Dirección General de Economía Social y Solidaria? ¿Y esto por qué? Una primera cuestión es sin duda la crisis del empleo, cuando nos aconteció la dictadura más sangrienta que hemos tenido que soportar, que es la dictadura del año 76, nosotros ahí teníamos una especie de pleno empleo. O sea, todo aquel que quería trabajar, mediados de los 70, todo aquel que quería trabajar y tenía fuerza para hacerlo y tenía decisión para hacerlo, encontraba dónde, encontraba un lugar a dónde hacerlo. Teníamos esa situación, pero claro, la dictadura militar vino a preparar el terreno que luego se fue abonando a lo largo de algunos gobiernos que hemos tenido en la democracia ya, estábamos entrando en la globalización. Entonces, la globalización, entre otras cosas, implica gran circulación de capitales, gran circulación de ganancias para un lado, para el otro, sin respetar ninguna frontera, pero no así, de las personas y mucho menos de las trabajadoras y de los trabajadores. Entonces, cambió muchísimo, empezó a cambiar y cambió para drásticamente la matriz de empleo y claro, ante esta situación, algunos acomodan el cuerpo y dicen, bueno, a mí qué me importa, yo tengo lo mío, acomodo el cuerpito y sigo caminando. Otros lo comentan, comentan la situación, son comentaristas de la situación que estamos viviendo y los que tenemos responsabilidades públicas somos unos buscadores, estamos buscando cómo le entramos a esa cuestión, cómo abrazamos a una persona que necesita seguir generando ingresos para sostenerse y para sostener a su familia. Entonces, allí, que no es un problema la pérdida de empleo o la forma en que se articula y se organiza el empleo, no es solo una forma de pesos, no es solo una forma de recursos, no es un tema de recursos necesarios para sostenernos, como decíamos, y para hacer posible nuestros sueños y nuestros deseos, digamos, sino también muy fuertemente de rol, del rol que ocupamos como transformadores, transformadoras de la realidad, de la vida, de la naturaleza, del medio ambiente, de lo que nos rodea, de lo que nos toca vivir y también de los vinos. Y ahí viene un elemento muy importante que vamos a tener en cuenta el por qué un gobierno local, un gobierno municipal, le tiene que le tiene que estar llamando la atención a estas cuestiones, si está buscando cómo implicarse, cómo tener algún grado de aporte en esa cuestión de los vínculos. Y eso viene, se me ocurre que viene, bueno, entonces, de esta crisis sobreviene que no todos los que desarrollan actividad laboral lo hacen de manera salariada, digamos, en blanco o en negro, sino que ya son millones de personas en nuestro país, en nuestra región y en el mundo que desarrollan actividad económica muy fuerte, actividad laboral muy fuerte, por otros caminos que no son los caminos de los asalariados. Entonces, eso es un primer mojón para nosotros fue, la necesidad de involucrarnos en estrategias que nos permitan buscar alternativas para volver a recuperar el rol, para volver a recuperar la posibilidad de generación de ingresos. Y eso se conecta, hablábamos de vínculos recién, se conecta muy fuertemente con el segundo mojón, que es, qué tipo de comunidad vemos nosotros que se construye. Con esta economía en la que nosotros vivimos, economía neoliberal, es una economía de la competencia y genera unos lazos raros, no sé si a ustedes les ha pasado, pero genera relaciones raras entre los seres humanos, digamos, cada vez nos es posible verificar que aumenta la capacidad que tenemos por llamarlo de alguna manera de soltarle la manito a los más débiles. Somos una sociedad que se olvida bastante de las personas mayores y las empieza a considerar como un peso, como una carga, como algo que, bueno, nunca más nunca más de moda que en la actualidad con esta pandemia que tenemos, ¿no? Donde se conversa y vemos cómo sufren el impacto más fuerte de lo que nos está pasando nuestros mayores, digamos, en todo el mundo, ¿no? Y para alguno hasta puede significar un alivio en las arcas o en la situación de la mirada sobre toda la comunidad. Es tremendo. Pero esto es así. También le soltamos las manos a las personas con discapacidad porque, claro, como el mercado también las ningunea, tampoco, también los corre y el mercado es una especie de Dios que determina lo que está bien y lo que está mal al ponerle precio a las cosas, ¿no? Y nosotros por error, por omisión o por acción le vamos haciendo el juego a esa situación. También le soltamos las manos a los más pibes, ¿no? Y cargan con una... Hoy leía por algún lado que probablemente para fin de año tengamos el 63% de nuestras pibas y de nuestros pibes bajo la línea de pobreza. Bueno, esta es una sociedad que genera eso. Y a mí, para mí, para nosotros en este equipo de trabajo eso es el producto de una economía que genera eso, que genera competencia, que genera sálvese quien pueda, que genera la la preeminencia de los más fuertes, de los que más tienen, de los más vivos, en desmedro de todo el resto. Entonces, cuando uno está comprometido con la construcción de una comunidad, además de comprometerse con la construcción de una comunidad organizada, también tenemos que comprometernos con la construcción de una comunidad solidaria. Y eso parece ser, requiere o necesita o se vería muy beneficiada por otros valores al momento de generar y de producir y de hacer economía. Y el tercer mojón es una de las esencias, el tercer mojón que nosotros hemos seleccionado es una de las esencias de la economía popular, social y solidaria. Es ese famoso, esa famosa imagen del vaso medio Y, ¿no? Que al final constituye una perspectiva y que en nuestro caso inundó, gracias a Dios, no solamente toda la acción y el pensamiento de la Secretaría de Desarrollo Social, sino de todo el gobierno de San Martín. La perspectiva de que nadie está vacío, la perspectiva de que todos tienen algo para dar, todos tienen algo de qué sentirse orgullosos, todos tienen algo desde dónde pararse para ir a la conquista de todo lo que les falta. Ese algo puede ser mucho, puede ser más o menos o puede ser muy poquito, pero la perspectiva del medio vaso lleno es una perspectiva que nos ayuda a construir mayores grados de ciudadanía, nos ayuda a construir mayor cantidad y calidad de respuesta, que en definitiva es como el rol de la función pública, los funcionarios tenemos la responsabilidad por nuestras funciones, significa la capacidad y la posibilidad y la decisión de dar respuesta, aunque esas respuestas tal vez no satisfagan, no sean las que estaba esperando el otro o no lo saque de la situación en la que estaba, pero lo peor, leí también por algún lado que lo contrario al amor no es el odio, sino es la indiferencia, entonces cuando alguien con responsabilidad no da respuesta es una afrenta bastante fuerte y es una herida bastante dura, sobre todo para quienes nos pagan para hacer justamente lo contrario. Bueno, si te parece Sebastián, pasamos, compartimos este pequeño videito y después cerramos con algunos aprendizajes que esta caminata nos dejó, pero básicamente daba cuenta de cuatro líneas grandes de instrumentos que fuimos construyendo en diálogo con los propios actores organizados del sector con los que íbamos identificando y con los que íbamos trabajando en una dinámica de gestión compartida y que tiene que ver por un lado como con los nudos que hacen a la actividad económica pero en particular a los actores de este sector económico en particular, que tiene que ver con el financiamiento, entonces desarrollamos estrategias de finanzas solidarias, ya desde el año construimos una ordenanza de fondo para el financiamiento en el año 2012 y empezamos a dar el primer crédito en el año 2014 y las filminas daban cuenta de que llevamos, bueno y además tenemos dos fondos, tres fondos rotatorios para el mejoramiento progresivo de la vivienda. Entre estos cuatro instrumentos se han podido viabilizar más de 75 millones de pesos, casi 75 millones de pesos a valores actualizados con una tasa de recobro muy muy alta que le permite al fondo seguir funcionando y le permite seguir acrecentando la cantidad de vecinas y vecinos que toman, que lo aprovechan para consolidar sus estrategias alternativas de trabajo autogestivo. El segundo núcleo tenía que ver con impulso y fomento y fortalecimiento de instancias y estrategias de comercialización y esto es por la vía no solamente de las ferias directas del consumidor, de productores a consumidores que nosotros los trabajamos como lugares de encuentro, sino también tiendas de comercio justo, mercados de consumo popular, catálogos y también por supuesto una componente muy fuerte que es la capacidad de compre del propio gobierno municipal no como único factor para los actores sobre todo organizados, cooperativas en general de productores, cooperativas de producción, cooperativas de empresas recuperadas, cooperativas de servicios, sino como un sostén y un entrenamiento muy fuerte tener que venderle al estado municipal supone para una organización un crecimiento y un aprendizaje muy muy fuerte porque somos bastante torpes la estructura es bastante torpe y justamente un desafío que vamos a retomar ahora dentro de un ratito es cómo la transformamos para que sea más amable para que esté más a tiro el tercer elemento muy muy fuerte es el de capacitación y formación no solamente en cuestiones específicas que tienen que ver con las herramientas básicas de la gestión de cualquier emprendimiento un emprendimiento individual familiar o un emprendimiento asociativo como es una cooperativa sino también los fundamentos y las razones de esta nueva economía que está basada en otros valores bueno esos valores hay que repensar los procesos básicos de cualquier proceso económico digamos consumo producción comercialización inclusive acumulación o financiamiento o estrategias de financiamiento comunes hay que repensarlas desde esta óptica porque si no lo que ocurre es que volvemos a hacerlas con la mirada y con los ojitos de la economía del capital y entonces los resultados luego no son los esperados o tardan mucho y ahí juega un factor bastante importante que es la paciencia y el hambre digamos hemos visto muchísimas estrategias de economía popular y solidaria que son muy fundamentalistas que no resuelven los problemas de sus propios socios con lo cual se terminan muriendo se terminan cayendo o las otras que son muy muy ávidas muy rápidas para resolver los problemas pero se olvidan de la esencia que tienen que construir una comunidad diferente unos lazos diferentes unos vínculos diferentes entonces allí hay toda una estrategia de capacitación más que de capacitación de sensibilización y de compartir las miradas y de compartir los trayectos y la construcción sobre todo la construcción de política pública si no si no se involucra el propio sector es muy difícil que haya que exista política específica para el sector y y una cuarta un cuarto elemento que nosotros le damos mucha importancia y que está cruzando a todo lo que estábamos diciendo que es el de la capacidad del aumento de la capacidad de incidencia de los actores de la economía popular social y solidaria en un distrito a partir de la posibilidad de que se articulen de que se involucren en la construcción de políticas públicas no solamente las económicas todas las educativas las de salud las de las de obras públicas la de todo lo que hace a todos los aspectos de la vida de la comunidad entonces la capacidad de acumular poder para incidir bueno este es un tema altamente difícil para el estado porque en general cuando vemos que alguien está acumulando poder y ese poder lo está acumulando por afuera de nuestras estructuras nos pone un poquito incómodos bueno el power o esto que este video daba cuenta de eso con números con nuestra gran capacidad de compre que tenemos nosotros por ejemplo un dato de actualidad en la pandemia en estos meses de pandemia desde la Secretaría de Desarrollo Social llevamos invertido más de 120 millones de pesos en la compra de insumos críticos para sostener y para acompañar a las familias en este proceso alimentos artículos de higiene limpieza algunos servicios como es como sanitización o corte de césped o algunas cuestiones de esta naturaleza y de esos 120 millones el 38% fue aportado por más de 25 cooperativas de San Martín y de otros lados que no son de San Martín donde se producen los alimentos donde se producen este tipo de insumos y entonces un poco por eso decía no es jarabe de pico porque da cuenta de que es posible digamos en el marco de un municipio de casi 500.000 habitantes estas decisiones con decisión política los presupuestos existen y se pueden materializar hacia este sector con todo lo que eso significa bueno no sé si reemplacé yo te había dicho que también tenía un acto un acto que podía desarrollar si la cosa se podría pero veo que no me están haciendo las señas correspondientes así que sigo con la tercera parte como para ir cerrando no sé cómo estoy de tiempo pero la tercera parte tendría que ver con estos aprendizajes que tenemos muchos sobre todo a partir de los errores que hemos cometido pero sobre todo cuatro hemos seleccionado uno tiene que ver con la necesidad de mientras desarrollamos nuestras responsabilidades concretas en el área que nos haya tocado a nivel de un gobierno local también de un gobierno provincial y del gobierno nacional tenemos que ser conscientes que hay una tarea en paralelo hay una tarea de transformación del formato y de la morfología del estado en el que estamos inmersos nosotros mismos porque fue un estado el municipal el provincial y el nacional diseñado con normas y con formas de hacer y con usos y costumbres que priorizan la reproducción del capital la reproducción de los bienes y los intereses de quien tienen esos bienes por sobre la reproducción de la vida y de los intereses de los que tienen que sostener la vida y reproducirlo y nosotros tenemos que ser conscientes de eso porque si no navegamos todo el tiempo contra corriente y nos vamos a decir pero cómo me cansé tanto cómo en este tranco que estoy nada que estoy remando me estoy cansando tanto me estoy cansando tanto porque todo está predispuesto para otro lado y eso significa aprender a ver el segundo el segundo aprendizaje significa recalibrar nuestro GPS de diseño de política pública de planificación estratégica para poder volver a ver o redescubrir a los actores de la economía popular y solidaria a los actores que desarrollan actividad laboral por fuera del mundo asalariado y esto es y esto combina y por eso nosotros decimos estamos cómodos diciendo economía social y solidaria o popular y solidaria porque esto combina la experiencia de las personas haciendo cosas para no morirse para no dejarse morir y para sostener a sus familias y eso es espontáneo y eso es natural para todas las mujeres y para todos los hombres nadie se queda quietito viendo a ver qué pasa cuando tiene a su familia cuando tiene que sostener a su familia o cuando tiene que sostenerse pero lo combina con una acción que es política y que no sucede sin querer es a propósito la concretamos si tenemos la decisión de concretarla que es asociarnos con otro para desarrollar actividades conjuntas de lo que sea específicamente cuando se trata de actividades económicas constituye entonces este volumen de la economía solidaria del que hablamos porque a veces por ahí la palabra solidaria nos puede confundir y pensar que es economía de personas buenas no también pero es economía de personas que construyen con otras personas y eso nos pone en un código de recuperar el sentido original de la economía donde el ser humano y su vínculo con la naturaleza estaba en el centro luego los intereses de la economía de la maximización de las ganancias nos puso en otro lado pero es recuperar esa centralidad y por lo tanto de vuelta como decíamos al principio es recuperar otro tipo de construcción de lazos otro tipo de construcción de comunidad una comunidad más solidaria una comunidad que privilegie la fuerza de lo colectivo entonces aprender a ver y aprender a escuchar a ese sector eso nos va a hacer intentar diseñar y desarrollar y llevar adelante herramientas que le sirvan a esos actores y no las que a nosotros nos gustan siempre cuento la anécdota de la primera ordenanza que sacamos que es un registro de empresas recuperadas o de empresas sociales que después nos permitió que lo construimos en el marco de la mesa de empresas recuperadas de San Martín que integramos todas las empresas recuperadas de San Martín más la Universidad Nacional de San Martín más el municipio desde allí surgieron tres ordenanzas que están en plena vigencia y la primera lo único que hacía era ordenar establecer de quién era la deuda de la tasa de seguridad y higiene respecto de la empresa que había llevado a la quiebra la empresa o de la nueva cooperativa deslindar esas cuestiones una cosa tan simple pero sin ningún glamour pero eso era lo que necesitaba el sector por lo tanto el aprendizaje es hagamos lo que necesita el sector para eso tenemos que conocerlo lo tercero es la integralidad de los instrumentos ningún instrumento si por ahí se nos copan las ferias vamos a hacer ferias las ferias solas sin un fondo de crédito sin una estrategia de capacitación de asesoramiento de asistencia técnica de alternativas porque no todo pasa por la feria o por los catálogos o por venderle al Estado hay una cantidad de cosas que hay que enhebrar para que eso ocurra por lo tanto los instrumentos de a uno no funcionan son muy frustrantes hay que pensarlos en una integralidad más allá de que seguramente los pongamos en juego por partes o por momentos o en una secuencia una vez que tenemos la decisión política de transitar estos caminos y de encontrarnos con los actores luego esto va a fluir y vamos a empezar a encontrar y a construir esas herramientas y hacerlas poner en juego independientemente de las victorias que logremos en el camino cada tanto conseguir alguna victoria es una buena receta y lo último es la relación nuestra relación conceptual y real con el concepto del poder los trabajadores de la economía popular social y solidaria son autogestivos tienen una mirada emancipadora de sus actividades no quieren no les gusta que le digan lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer entonces su accionar construye poder para incidir y construye poder para sostenerse construye poder para hacer para representar a sus propios compañeros y compañeras para incidir en políticas públicas para sostener esas políticas públicas que logren construir y lo mismo vale para el gobierno local no tenerle miedo al poder al poder de poder construir con otros para poder hacer para poder representar los intereses de los que nos han elegido y de toda la comunidad en general para poder incidir en políticas públicas provinciales nacionales y para sostener esas políticas en el tiempo más allá de lo que pase con nuestros cargos por ahí hoy estamos mañana no estamos pero si hicimos las cosas con el sector y mirando el bien general probablemente perduren más allá de nuestra permanencia y eso también va a tener que ver con que si logramos empoderar o tener una relación sana con esa construcción de poder organizacional y también gubernamental bueno tenía un montón de cosas más para para decir pero básicamente somos muy conscientes de que las ideas conducen por lo tanto no hay que tener miedo de compartirlas con los actores de la economía popular y solidaria muchísimas pero muchísimas gracias bueno Oscar gracias por la presentación por suerte no hizo falta que hagas el número que habíamos pensado no fue tan grave la interrupción pero insistimos el material el video que Oscar había preparado lo ponemos a disposición en el aula virtual como material de trabajo para para la semana Ruth tenés la palabra Ruth ¿estás por ahí? hola estoy ¿me escuchan? ahora sí perfecto perfecto bien bien buenísimo un gusto enorme una no puedo decir que agradezco la invitación porque lo organizamos lo pensamos lo soñamos a a este curso desde el principio y la verdad un un privilegio el poder compartir con con Oscar este primer encuentro y fue como toda una discusión quien arranca me parece que ya está clarísimo arrancó Oscar yo insistía con que tenía que arrancar él ahora me deja todo mucho más fácil a mí el papel este de intentar generalizar un poco o aterrizar algunas categorías o tratar de ampliar algunas cuestiones pero básicamente la idea es desde una economía y siendo una economista pensando en la economía centrada en las personas y en esta nueva relación y nuevos vínculos en este nuevo momento histórico que tenemos en pandemia y ahora que se están cayendo todos los velos y estamos repensando todo en un momento donde además en general estamos diciendo la economía no nos sirve tal y como está y pensando en el territorio y acá de nuevo estábamos hablando del conurbano y cuando empezábamos al principio decíamos en la trastienda había mucha gente de Entre Ríos yo aclaro que trabajo mucho en el conurbano como objeto de estudio pero vengo de Basavilbaso y acá también tengo que aclarar cuando vine a estudiar la economía en el medio me perdí decía esto era la economía cuando estaba estudiando macroeconomía matemática para economista yo decía pero si yo quería estudiar economía para hacer la distribución del ingreso de la riqueza más justa entonces ahí era como decía pero cómo bueno tuve que hacer como un camino muy muy largo para poder encontrarme con lo que para mí era la economía y es esta economía popular social solidaria en la práctica y en la teoría la idea es que nuestro curso pueda ser como los caminos ahí es que también en la idea es estamos como proponiendo estas categorías y tratando como de acortar algunos caminos entonces voy a tratar de compartir la presentación ¿eh? bien ahí va entonces decimos la economía social y solidaria como política pública desde los territorios ya Oscar estuvo hablando de algunas de estas categorías ahora la idea es como armar una hoja de ruta la primera es como la más general ¿qué es esto de encarar esta economía social y solidaria desde los territorios y después una un poco más amplia decimos tengamos en cuenta que la economía en general se compone de tres sectores en general la pensamos ¿qué es esto como de tres sectores? después aterricemos un poco en ese proceso que Oscar nos planteó de institución ¿cómo fue ese proceso de institucionalización? y después todos los instrumentos de política tanto como los municipios del conurbano en el pasado tenían políticas para el sector en ese momento eran 14 gobiernos municipales de los 24 usando la definición del INDEC y conversar un poco al respecto de esos gobiernos en principio esta economía es una economía centrada en las personas y en la naturaleza y eso es algo que por lo que estuvimos viendo en el chat y desde la aproximación que estamos teniendo hay municipios que ya tienen una larguísima trayectoria inscrito en el curso y que vienen promoviendo hace muchísimos años esta economía y hay municipios que están recién empezando entonces la idea también es cómo hacemos como para homogeneizar ahí va a estar buenísimo y aprendiendo entre nosotros ese tipo de intercambios es super por encima del capital entonces no es que es solo dinero es estar metiéndonos con la economía como un medio para otros fines y lo que está en el centro es el poder generar la idea de la vida pero la idea es cómo intentamos resolver necesidades ya sea individuales familiares o sociales pero también problemas que pueden ser problemas económicos pero la idea es sacarnos las antiojeras de qué es lo económico y poder ampliar la mirada que lo económico también es monetario es financiero pero no solo también puede ser político institucional comunicacional cultural psicológico histórico digo la idea es ecológico y tampoco es esto solo de lo triple ahora está muy de moda el mirarlo económico social y lo ecológico lo ambiental la verdad que la idea acá es saquemos estos compartimentos estancos y tratemos de mirar la realidad entera me hacía un chiste bueno ¿cómo hacemos en la práctica para entender eso también en la política pública y en cada uno de los instrumentos de política que estamos formulando porque en la práctica la complejidad y en cada uno de los instrumentos que estamos desarrollando también es eso y nos los vamos encontrando y también cuando decimos desarrollo desde lo local y cuando hablamos de economía muchas veces estamos mirando para afuera si estamos hablando de la macro por ejemplo es la inversión externa no la idea es desde lo que tenemos acá desde lo que podemos hacer en cada uno de nuestros territorios nuestras ciudades nuestros pueblos cómo organizamos nuestros recursos para poder resolver esas necesidades y esos problemas por supuesto reconociendo cuestiones que son objetivas no es que porque trabajamos esta economía somos soñadores o estamos enamorados de esta economía como decía Oscar no vemos lo objetivo básicamente las cuestiones de mercado de trabajo que decía Oscar bueno desde la dictadura militar que básicamente a nivel mundial se dice un tercio de la población económica activa no encuentra trabajo ni lo va a encontrar tal y como lo conocemos de la forma salariada bueno en Latinoamérica es más o menos la mitad que no lo encuentra de la forma salariada esa es una cuestión objetiva ¿sí? ¿qué papel tiene nuestra economía? lo otro es la financiarización cada vez más hay burbujas y el papel ahí de esas burbujas y que se va despegando lo financiero de lo real decimos de la economía real nuestras economías cada vez más extranjerizadas bueno así por mencionar algunas de las tendencias que son cuestiones objetivas pero a la vez cuestiones objetivas tenemos como que abrir la mirada reconocer que esta economía ya existe en nuestro territorio muchas veces está ahí solo que no la miramos que estamos como muy acostumbrados a quizá los manuales de la economía la que yo vine a estudiar me encontré en la uva en la uva no me hablaron de esta economía tuve que recorrer bastante tuve que encontrarme con la crisis del 2001 por ejemplo y decir que son las empresas recuperadas como surgieron digo la uva estudiando economía universidad pública nadie me explicó que era una empresa recuperada me la encontré en el territorio bueno como es esto no aparecen en los manuales aparecen en nuestros territorios como dan no les son propias porque la economía que están los manuales la administración que están los manuales es la de las empresas convencionales no la de las empresas por ejemplo sociales la de las cooperativas las de las mutuales las de las comunidades indígenas todo aquello que vamos a ir especificando tanto en este primer encuentro como en cada uno de los encuentros son muchos manuales escritos con saberes que tenemos que ir construyendo y que tenemos porque también da vuelta todos los saberes esos saberes sobre todo que tenemos los economistas en general no nos sirve eso también nos genera como mucho pero como todo esto eso que estudié para esta economía no me sirve y no tengo como que dar vuelta a todo a veces y empezar de nuevo y reconocer como economista que eso que estudié eso que me enseñaron tengo que darlo vuelta a todo porque por ejemplo me enseñaron a minimizar costo y dentro del costo por ahí está la cuestión de el ingreso a los trabajadores y esos trabajadores son el corazón de esta economía entonces ahí ya tengo una contradicción que tengo que rever y ahí tengo que empezar a ver los procesos socioeconómicos realmente existentes en nuestro territorio ¿sí? ¿cómo hacemos para reconocer eso que existe y cómo nos apropiamos? decía Oscar hace un rato parece que el mercado es el Dios el mercado es el que dispone qué es lo que existe qué es lo que vale qué precio se le pone y nosotros somos observadores es como que no pudiéramos hacer nada no nos podemos hacer cargo de nuestros recursos de lo que tenemos tenemos que mirar por la tele más aún cuando estamos en un pueblo en una ciudad es lo que dicen los medios masivos de lo que pasa en Buenos Aires y no nos podemos apropiar de nuestra economía bueno la idea es no hacernos cargo reconocer qué está pasando y ver qué se produce ¿sí? ¿cómo se produce? ¿cómo se distribuye eso que se produce? y aquí hay como algunas preguntas que se van disparando ¿qué circula? ¿qué hay de intercambio en nuestros territorios? lo que consumimos ¿sí? ¿se produce en nuestros territorios? ¿se produce en otro lado? ¿qué precios pagamos? ¿cómo se más barato? son como algunas de las preguntas que son clave y que tiene que ver si por ejemplo entra el municipio a planificar y hacerse cargo de esta economía puede directamente incidir en todo este proceso productivo como dice bien Oscar es perfectamente posible es viable es necesario es urgente intervenir en nuestras economías economía que podemos meterle número acá yo les comparto algunos números de los nuestros de lo que hace al INAE como órgano rector hemos georreferenciado nuestra base de cooperativas y mutuales que es la parte de esta economía popular social solidaria centrada en las personas que tenemos tenemos 10.540 cooperativas acá separamos entre las cooperativas que son de trabajo y las que no son de trabajo y cuántos trabajadores tenemos trabajadores y trabajadoras autogestionados y cuántos en relación de dependencia vean ustedes digamos se ve muy chiquitito pero los distintos tipos de cooperativas y cómo están distribuidos a lo largo de nuestro país y acá a nivel de las mutuales cuántas mutuales tenemos 3.546 y aquí son trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia como para tener algún pantallazo de numerito pero si decimos que es una economía centrada en las personas los numeritos no nos alcanzan y tampoco para reflejar la relación con la naturaleza y entonces algún paso de por ejemplo la actividad pícola si estuviéramos pensando en el sector primario y en el monocultivo y sabemos que las abejas son las más afectadas bueno pues entonces nuestra economía va a empezar por las abejas por ejemplo la cooperativa una de las cooperativas apícolas de Bahía Blanca o parte del proceso que le sigue a nivel de Salta o una cooperativa Sabe la Tierra en Concepción del Uruguay sin pesticidas sin agroquímicos o una cooperativa de estibadores en el puerto de Mar del Plata o la gráfica Suárez en la ciudad de Buenos Aires una asamblea es típico de nuestra economía el estar funcionando participativamente ¿sí? esto es parte de nuestro proceso económico no es aparte lo político lo político está dentro y allí se están tejiendo cosiendo las mejores de nuestras decisiones nuestra economía porque es participativa porque en esas asambleas se están tomando decisiones no es la rapidez de un gerente solo no se toman decisiones allí con el mate comiendo con los compañeros y las compañeras tomando decisiones esta es les decía de la gráfica de la ciudad de Buenos Aires compañeras de Jujuy de una cooperativa de trabajo del norte una cooperativa eléctrica de Luján la cooperativa Esquecop de Sosval Libre de la ciudad de Buenos Aires una mutual el sentimiento también de la ciudad de Buenos Aires la CUC de San Martín alguna de San Martín teníamos que elegir para Oscar la cooperativa la nacional Ushuaia solo por mostrar algún pantallazo costó elegir las fotos pero la verdad solo para tener como algún pantallazo de esta economía que claramente si está centrada en las personas no es solo el producto el que nos interesa no es el marketing hay todo un proceso detrás que es lo central para nosotros pero como decíamos tenemos que reconocer todo ese proceso socioeconómico en tres sectores y esos tres sectores nos hacen salir de eso dicotómico de lo privado convencional o capitalista y lo público estatal y acá utilizamos el esquema de tres sectores que ha ideado hace muchísimas bueno no digo muchísimas porque va a decir me estás tratando de viejo el maestro José Luis Corallo varias décadas de tres sectores esa economía mixta que reconoce que la economía privada se centra en la maximización de la tasa de la ganancia en los plazos cada vez más cortos posibles y ahí ¿qué es lo que sucede? sucede que claramente el capital es lo que está en el centro ¿qué es lo que desde el primer momento nuestro? las personas y la naturaleza están en el centro eso nos cambia completamente todo el esquema ¿sí? la economía popular es la que va a decir tenemos la reproducción de la vida es esto el no dejarse morir ¿sí? en el mejor de los casos podemos hablar de una reproducción ampliada pero al menos son las personas los trabajadores y las trabajadoras sobre todo a nivel de nuestra América Latina que están poniendo en juego su vida con esta unidad de lo productivo y lo reproductivo y de distintas estrategias para poder sobrevivir y la economía pública estatal con toda su forma ¿sí? lo administrativo pero también las empresas públicas que no fueron privatizadas que lograron sobrevivir al consenso de Washington y dentro de todas esas estrategias se emerge en esta síntesis la economía social y solidaria con un fuerte componente popular ¿sí? desde ahí es que se plantean varios niveles de acción en esta economía generalmente hay un sesgo a pensar solo en lo microeconómico solo en las organizaciones individuales y la propuesta nuestra es decir pensemos en las organizaciones a nivel individual de esta economía social y solidaria pensemos en las cooperativas en las mutuales en las asociaciones en las fundaciones en los distintos tipos de empresas sociales en las comunidades indígenas etcétera pero también pensemos en lo meso económico en el territorio en las redes en cómo se van dando conjuntos heterogéneos de complementar generación de territorios en este curso la articulación en eso micro de cada tecnología de la economía medio y no como un fin sino un fin en sí mismo como decíamos de la economía privada capitalista sino como un medio para la reproducción de la vida va a ser clave en el marco de los territorios por supuesto en relación con una otra macroeconomía que reconozca esta economía y que sea esta economía mixta bien clave ya no va a ser solo lo dicotómico público estatal privado capitalista no va a reconocer lo popular va a reconocer lo social solidario y claramente esto requiere una propuesta sistémica son otros instituciones que se salen de lo nacional por ejemplo el PAPA está siendo tan importante en todas estas propuestas es vencemos el sistema económico a nivel sistémico por tirar uno de los ejemplos que nos está trayendo tanta inspiración los movimientos a nivel agroecológico campesinos indígenas de mujeres etc son muchas inspiraciones que están haciendo que se nos caigan los velos y que digan necesitamos repensar toda la economía a nivel sistémico no nos alcanza lo micro las estrategias empresariales incluso con otra lógica no es suficiente tenemos que pensar lo meso tenemos que pensar lo macro y tenemos que pensar lo sistémico de ahí enmarcar en todo ese proceso lo de San Martín diciendo no fue de la noche a la mañana asume el gobierno de Gabriel catopodis a nivel del año 2011 y como fue relatando Oscar desde el 2011 por ejemplo lo primero que se hace es crear la dirección general de economía social y solidaria y después a la dirección de empleo que existe en la mayoría de los municipios ellos le agregan y de trabajo autogestivo no es menor existe una dirección de empleo y además se valoriza el trabajo autogestivo luego en el 2012 esta ordenanza que él decía no es la de mayor glamour pero es la que se necesitaba en 2013 y todo en 2014 empieza la propuesta del foro el fondo de financiamiento solidario y el de Monseñor Angeleli que ayer fue el aniversario de su asesinato y después en el 2015 que se empiezan a masificar todos los cursos de formación laboral con una perspectiva específica no se está pensando en emprendedorismo a secas se está pensando en un emprendedorismo asociativo autogestivo se le pone un adjetivo y el adjetivo no es así no más está asentado esos valores en una práctica específica y bueno cada una de las políticas que el compañero nos fue relatando recién luego el San Martín emprende que por ejemplo dejaron de incubar emprendimientos individuales y pasaron a incubar emprendimientos solamente asociativos luego el programa construir dignidad y así cada una de las políticas que nos fue relatando y como para tomar perspectiva a nivel de el conurbano acá les comparto la investigación que se va al principio para agregarse a los compañeros que con mucho amor me están poniendo presión para terminar tu tesis de una vez pero bueno uno se entusiasma y como decía Oscar es militante de esta economía y me encontré de repente trabajando en el INAES en vez de terminando mi tesis tranquila trabajando en la universidad cosas que a uno le pasan durante varios años estuve investigando todas las políticas de los 24 partidos del conurbano bonaerense ahí identifiqué que de esos 24 partidos 14 tenían políticas para el sector y 10 no tenían políticas para el sector uno de los análisis fue qué instrumentos de política tenían esos 14 que sí tenían estamos pensando en los 4 años anteriores y esta es la batería de políticas que encontré no me da el tiempo para analizarlo en detalle es igual este material va a quedar pero una de las cuestiones es en una clasificación que hacemos es que hay mucho sermón hay mucho habla ¿qué quiere decir? el principal instrumento de política es el de formación y esa formación incluso a veces no es tan adecuada porque por ahí está el emprendedorismo convencional es ese de los manuales es la de la economía convencional que en lugar de estar escuchando que esta economía es distinta que tiene otras prácticas que como decía Oscar son trabajadores que no quieren que les pongan el pie encima que tienen su propia voz que quieren ser reconocidos que tienen su lógica bueno no se les va con el minimizar por ejemplo los costos y dentro de los costos adentro está la valoración del trabajo pero no soy empresario soy trabajador soy trabajadora es distinta bueno pero el manual dice que hay que minimizar los costos y el que me está dando el curso es un economista convencional ¿sí? y el que tiene la voz y el que está del otro lado y el que tiene el poder es un economista bueno son como algunos de los procesos que todos nos tenemos que dar entonces fíjense que el principal instrumento es el de capacitación el segundo es el de intercambios o de comercialización y allí el que más se utiliza es el de las ferias uno de los que menos se usa es el de las compras municipales fíjense que de los 14 municipios el único que tiene compras municipales sistemáticas y con una ordenanza que a su vez fue gestada participativamente con una mesa de recuperadas es el caso de San Martín que en este curso estemos abriendo con el INAES con esta nueva impronta con este nuevo gobierno nacional con San Martín no es casual ¿sí? es el único que tenía compras sistemáticas había otros gobiernos municipales que claramente resistiendo estábamos hablando de los cuatro años anteriores hacían compras no eran sistemáticas eran ocasionales acá había una compra que fue creciente y que a su vez esa ordenanza fue gestada participativamente bueno otro de los instrumentos es esto de ambiente favorable a nivel institucional que exista participación y difusión que hubiera un fortalecimiento a la reproducción y como decimos financiamiento directo el último el menos utilizado microcréditos y subsidios por eso decimos poca zanahoria ¿sí? o sea a nivel de financiamiento es el menos el tema de el sermón y no menos y no necesariamente adecuados el más utilizado esto es como la foto de los instrumentos entonces estos son los que se usan a nivel del conurbano ¿sí? también tenemos que ampliar el panorama ahora estamos en otro momento también se están haciendo otras escalas lleva como mucho tiempo y ahí es donde decimos cómo generamos estas políticas cómo generamos también estas investigaciones estos conocimientos hacen que vayamos enredándonos mejorándonos mientras más conocimientos tenemos más se puede difundir también pero lo importante como decía Oscar es esto de junto con otros y otras y eso básicamente decimos es salir de la cultura monoproductora los municipios pero también la provincia y nación a nivel de estas políticas tienen que salir solitos haciendo las políticas ¿sí? es con otros que se hace la política social y solidaria así es de la co-construcción que se dice en la literatura y es reconociendo las condiciones y si no las hay es construyendo acá por ejemplo yo les digo confederaciones de mutuales cooperativas comunidades y género ¿por dónde organizar la banca pública la banca 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 yo les acabo de compartir la banca popular y solidaria que allí está el link y el observado mencionarles algunas de las instituciones involucradas dentro de estos resultados que yo les compartí. Como para llegar hasta aquí, y sé que me pasé con el tiempo, pero algo más me habían regalado, así que les agradezco un montón. Hola, ¿cómo hacemos? ¿Leemos preguntas ahora? ¿No? ¿Seguimos a hacer cosas así? Bueno, una cosita antes, para informarles a todos. En el chat, preguntas, preguntas, usimos el link de Webex para que ustedes se registren. Posteriormente, cuando armemos el aula virtual, les va a llegar una invitación para sumarse, pero previamente tienen que estar registrados. Así que pueden ir haciendo la registración, bajándose el app si hace falta, y después, en estos días, va a estar llegando la invitación. Bueno, con respecto a las preguntas, yo tengo tres para leer. Sebas, anoté tres preguntas que estaban dirigidas a Oscar. Una es, ¿cómo se interactúa con los funcionarios entendiendo esa situación de la construcción de poder? Otra tiene que ver con qué estrategias se adoptan para tener una buena posibilidad de los créditos notatorios. Y otra también para Oscar, que dice, ¿cuáles fueron las primeras ordenanzas? No sé, Seba, si vos tenés anotadas estas preguntas. Sí, tengo, buenas tardes, buenas noches. Tengo anotadas las mismas preguntas. Invitamos a todos los participantes. Muchas de las preguntas eran, ¿cómo ingresar al chat? ¿Cómo ingresar además? Hay alguna cuestión técnica que vamos a ir mejorando en el transcurso de este curso, pero los invitamos, el chat está abierto, a que hagan todas las consultas que quieran. Tienen a los panelistas ahí para contestarlo. Bueno, nada, queda el chat abierto para que lo hagan. Oscar, ¿querés responder esas preguntas? Sí, ahí se me escucha. Sí. Bien. La primera, ¿cómo es la relación en la construcción del poder? Bueno, es un proceso, ¿verdad? Como decía Ruth, es un proceso que tiene que, es como en cualquier baile, cuando se necesitan dos para bailar, y hay que querer bailarlo, digamos. Desde el lado del Estado, nosotros tomamos dos actitudes. Una es la de generar espacios de gestión compartida. Gestión compartida supone no estar midiéndonos todo el tiempo, no estar poroteándonos todo el tiempo, y estar asumiendo desde el Estado no un rol de quien tiene el poder, de quien tiene la sartén por el mango, digamos, en la disposición de los recursos. Por lo tanto, ahí es muy importante poder construir una mirada común a partir de reconocer a los actores y de sentirse reconocidos, digamos. Es muy importante también la conciencia, digo, desde la parte gubernamental. Yo, si bien yo soy miembro, siempre fui miembro de organizaciones populares, desde que a mediados de los 80 me involucré con estas temáticas, hasta hoy mismo, que soy parte de una cooperativa de gestores públicos, que así le llaman las compañeras y los compañeros de Brasil a los funcionarios o los trabajadores y las trabajadoras que están en áreas de economía popular y solidaria, gubernamentales, pero que son militantes de la economía popular y solidaria. Y cuando uno lo hace del Estado, tiene que poder tratar de correrse de ese lugar de, bueno, al final vamos a discutir un buen rato, pero al final vamos a hacer lo que yo te diga, porque nosotros tenemos los recursos. Entonces, construir desde ahí, construir, hay que correrse del lugar que nos han asignado, por eso yo decía tan importante el primer aprendizaje, que es el de ser consciente que tenemos que transformar el Estado desde adentro, porque si no, es un Estado que mira a los actores desde arriba y está mucho más acostumbrado a mirar proveedores, a vincularse con proveedores del Estado, a vincularse con personas que necesitan subsidios, a vincularse con los trabajadores y las trabajadoras, pero no está acostumbrado a vincularse con las organizaciones. Si estas no son en el marco de una tensión, de bueno, vengo a reclamar algo. Entonces, para eso, identificar a los actores, que no sean solo ellos, sino que tengan trabajo en el territorio de verdad, y generar ámbitos, si los hay, integrarlos, y si no los hay, generarlos. Nosotros construimos la mesa de empresas recuperadas y nos sentamos una vez por mes y ahí vamos a escuchar y vamos a hablar y vamos a opinar. Se construyó el Consejo de Economía Popular que está integrado por las principales cooperativas de los principales movimientos sociales. Construimos la red de clubes barriales de San Martín. O sea, hay 18 ámbitos de participación donde más de 350 organizaciones de distintas temáticas se sientan con el Estado a abordar una problemática común. Ahí hay un código o ahí hay una pista que es el tema de ámbitos de gestión compartida como herramienta superadora a los ámbitos de gestión que estuvimos acostumbrados a protagonizar. Las famosas mesas de trabajo, esas situaciones vinculadas con el desarrollo local más históricas. El concepto de gestión compartida es comparte diagnósticos, comparte recursos y comparte ejecución y evaluación de las políticas que se llevan adelante. Lo ato con la tercera pregunta, las primeras ordenanzas. La primera ordenanza surgió de ese entramado, de esa mesa de empresas recuperadas y fue la ordenanza que creó el registro de empresas sociales que además deslindaba la deuda de la tasa de seguridad e higiene, de la gestión empresaria que había llevado a la quiebra a la empresa recuperada de la gestión de la cooperativa para adelante. Y además proponía que si se materializaba un proyecto de devolución comunitaria a la comunidad, por ejemplo, la empresa emblemática, una de las empresas emblemáticas recuperadas de San Martín es la 19 de diciembre, es una metal mecánica que hace repuestos de autos. Bueno, y ahora se está reconvirtiendo para hacer lo que se pueda hacer porque no hay muchos repuestos de autos que se vendan en este contexto. Allí se firmó, con la historia de ellos se firmó Industria Argentina, no sé si la vieron, una película de circulación comercial que está muy buena que habla sobre una historia de una empresa recuperada que es esta justamente. Bueno, ellos tienen un bachillerato popular donde creo que más de 150 personas terminan su secundario a la noche en ese ámbito. La CUC, que la mencionó Ruth, que era la ex Adidas, que hace botines de fútbol y hace zapatos de seguridad y zapatillas, tiene un jardín de infantes. Y así, bueno, si las empresas recuperadas materializaban un proyecto de devolución social a la comunidad, se le da por pagada, no se le exime, se le da por pagada la tasa de seguridad y higiene para todo el año. Y eso significa un monto de dinero bastante importante para ellos. Esa fue la primera ordenanza. Luego hicimos la ordenanza, bueno, la ordenanza que constituye el fondo para microcréditos, ya lo habíamos hecho un poco antes, luego hicimos la de compre y hay cuatro ordenanzas que van estructurando y ahora estamos trabajando en una ordenanza de ferias, de ámbitos de comercialización comunitaria. Y la del medio, no me la acuerdo la pregunta del medio. Ah, no, algo que ver con los fondos rotatorios y con los fondos... con los fondos rotatorios. Bueno, es metodológico, no es coercitivo. Decisión tiene que ver con la metodología que empleamos que es de muchísima cercanía, de muchísimo conocimiento del paño y de algunos tips que tienen que ver con la experiencia que tenemos en financiamiento, como por ejemplo de no financiar emprendimientos que no estén en marcha porque ni ellos mismos saben qué pueden esperar de ese emprendimiento ni los mismos que lo están llevando adelante y es una cosa que es bastante del cajón. Nadie empieza nada, mucho menos una actividad productiva con la plata de otro. Entonces ahí eso es central y eso hace que nos equivoquemos muchísimo menos. y lo otro que fue muy central es que cuando nosotros logramos, nos especializamos en deslindar ante una eventualidad de no pago si ese emprendedor o esa cooperativa no puede pagar o no quiere pagar. Si no puede pagar tenemos una batería de herramientas para refinanciar y para ayudar a destrabar la problemática que tiene el emprendedor o la cooperativa o el grupo asociativo. Ahora, si descubrimos que no quiere pagar le hacemos un juicio. Bien. Bien. Tenemos muchísimas muchísimas preguntas. A ver. Preguntan cómo fomentar el sentimiento asociativo en lugares donde el individualismo ya hizo una mecha muy fuerte donde ya está muy anclado en la sociedad y en algunos territorios. Yo le voy a dejar a Ruth que diga una palabra sobre esto que es una estudiosa del tema y ha visto tantas experiencias a lo largo y a lo ancho del país y fuera de este país. Pero simplemente yo quisiera decir una cosita que es que guardia, primero, estoy absolutamente en contra de armar una cooperativa antes, formalizar una cooperativa antes que conseguir el espíritu cooperativo. de las personas que integran esa cooperativa porque ese es un certificado para que fracase ese proceso seguro. Y lo segundo que digo es que en el desarrollo de actividad económica puede ser que nos asociemos con otros para un factor, para una estrategia económica y no para todas. producir con otros y repartirnos y repartirnos la ganancia es muy difícil, además son muy difíciles los emprendimientos que dan para que vivan muchas familias al mismo tiempo. Pero a lo mejor nos podemos asociar en la venta, nos podemos asociar en la compra de insumos, nos podemos asociar en el financiamiento, nos podemos asociar en la utilización de alguna herramienta productiva o de alguna estructura importante como es el transporte o como es el uso del espacio público para comercializar o para producir. O sea, en alguno de los procesos, nos podemos asociar en alguno de los procesos y ahí vamos caminando en esto de juntarnos con otros. Yo creo que también inclusive me parece que para ser buenos productores asociados tenemos que primero ser buenos consumidores asociados. Digo, esto se me ocurrió recién, pero me parece que hay como instancias en ver si me puedo ver con otros, digamos, si me puedo ver en el otro, en la otra, en el otro. Y ahí, complementando con... No, breve, Gaby. Hay una pregunta para vos que me parece que se enlaza con esa, que hay alguien que pregunta que hablaron de cuatro niveles de acción de la economía social y solidaria, de macroeconomía y microeconomía y como parte de ella. La pregunta es cómo se relaciona eso a nivel de la economía social y solidaria. Bien, a ver, está bueno de... Suena, suena como con Econ. Sí, se escucha un poquito de Econ. Bueno, no sé por qué. ¿Cómo se resuelve eso? Yo no hice nada distinto. Por ahí si sacamos algunos micrófonos... Por favor, Oscar, podrías apagar tu micrófono que quede solamente prendido el micrófono de Ruth y eso va a facilitar un poco el audio. Ok. Vinculando por ahí con lo anterior, primero, que vivimos en la lista y que tenemos como introyectados todos esos valores desde y como nos valoran. Como decía Oscar, el tema de no todo tiene que ser asociativo, solidario, reconocer también que es un proceso y también que empezar por ahí por quizá lo más focalizado o lo no organizado siempre es lo más difícil. Yo me crié, empecé en el Conurbano trabajando en el municipio de Moreno y me acuerdo que una de las frases que usaban y contra las que más se peleaban decían las medias son para los pies, como que no había forma de hacer nada asociativo y en realidad era como se intentaba desmitificar pero justamente en los sectores populares más y donde llegar al asociativo era lo más difícil. Entonces si por ahí nos vamos hibridando mezclando junto con otras organizaciones por eso decíamos con lo comunitario con las cooperativas con las mutuales con los sindicatos es una forma de ir viendo esa lucha esa resistencia ese organizativo todo al mismo tiempo y ahí generando como otras condiciones para sea para lo productivo sea para el consumo sea por lo que fuere y desde ahí la vinculación de la economía social y solidaria con los cuatro niveles de acción son indispensables a veces empieza por lo micro por ahí es lo más inmediato es lo más fácil pero necesariamente tenemos que avanzar hacia lo otro hacia lo meso hacia lo macro y hacia lo sistémico si lo que nos proponemos es básicamente la reproducción ampliada de la vida si nos vamos a quedar como en el horizonte de la sobrevivencia y nos podemos quedar solo como en lo micro pero si queremos avanzar en esta construcción de poder y en la generación de viabilidad y tenemos que avanzar hacia los otros niveles inevitablemente en Ruth tengo otra para ti ¿cómo manejar cómo manejar la coordinación de colectivos de trabajo desde el estado si como dice Ruth generalmente esos colectivos son autogestivos y tienen una mirada desconfiada del poder pregunta Juan del municipio de Bariloche y ahí también es como para contestar con Oscar y que además de Bariloche tiene mucho para decir es esto de la co-construcción ¿no? esto que decimos el manejar en realidad es junto con es como se va construyendo en Brasil dicen la parcería ese manejo del conflicto y el ir construyendo la confianza en ese marco de proceso que inevitablemente va a surgir la desconfianza bueno ¿cómo se van construyendo el no ir poroteando decía Oscar hace un rato? ¿cómo se van construyendo las condiciones para ir resolviendo necesidades y resolviendo problemas en un territorio que se comparte y donde hay conflicto? digo esta economía no es sin conflicto va a haber conflicto y va a ser ir construyendo con ese otro en no negar las diferencias reconocer las diferencias pero en ese reconocerlas ir resolviendo las necesidades y los problemas a partir de esa co-construcción no sé compañero usted que dice desde la práctica conflictiva y desde Bariloche si no yo me gustaría agregar dos o tres cosas que están en esta que tienen que ver con esta consulta pero también tienen que ver con la anterior respecto a la anterior pero cruzada con esta es no idealizar no todo lo popular es solidario ni todo lo solidario es popular y eso viene de la mano de provocar el encuentro me parece que lo que hay que generar es situaciones de encontrarme con el otro porque en la vida misma no solamente en la vida de las organizaciones en su relación con el Estado en la vida de todos nosotros nosotras nosotres la mayoría de los conflictos surgen de no escucharnos y surgen de no conocernos del temor que no te conozco entonces resulta necesario encontrar ámbitos y reproducir ámbitos en donde nos podamos encontrar nosotros solemos decir desde hace muchísimos años cuando se encuentra la gente y cuando se encuentra la gente con buena leche pasan cosas y eso es esto es así y nada es en el primer encuentro probablemente hay que construir esas confianzas también me permito decir la mayoría de la gente que seguramente está conectada ahora y nos sigue escuchando y no se durmió no se desmayó todavía proviene seguramente de ámbitos gubernamentales el primer paso lo tenemos que dar nosotros el primer paso lo tienen que dar los más poderosos los que aparentemente tienen más poder esos son los que tienen que dar tenemos que dar el primer paso de ponernos a escuchar y ponernos a mirar y eso viene de la mano de otra cosa que es no renunciar a las responsabilidades que tenemos esta es otra clave nosotros tenemos responsabilidad de gobernar y entonces en el diálogo con las organizaciones no le ponemos esa carga a las organizaciones ni dejamos que las organizaciones este pretendan esa carga pero tampoco nos ponemos en los pantalones de o en los zapatos de las organizaciones tratando de hacer lo que tiene que hacer una organización es respetar el rol es respetar la misión que tiene cada uno y la esencia que tiene cada uno y desde ahí y yo le agregaría otra cosa más a los que tenemos responsabilidad del Estado no tener miedo no tener miedo porque cuando uno tiene miedo y desconocimiento se cierra y todo le parece que está operando en contra y ahí alguien dijo alguna vez las ideas conducen y el que tiene la capacidad de llevar las ideas adelante conduce esos procesos entonces no hay que tener miedo a embricarse no hay que tener miedo y tampoco hay que tener miedo a permearse tampoco hay que tener miedo a permearse porque nadie la tiene atada nadie tiene la vaca atada nosotros no tenemos la o sea a ver cada vez hay más pobres cada vez hay más pobres más pobres y cada vez hay más ricos más ricos entonces los que estamos en las áreas sociales y de economía social y solidaria parece que tenemos un desafío enorme por delante como para creernos que tenemos la varita mágica o que tenemos las soluciones parece que no porque si no esto tendría que ser diferente ¿no? o sea me parece que hay que como despabilarse un poco y ponerse un poco a tiro y eso como dice Ruth y bueno hay días mejores y hay días peores en esa relación pero como nos pasa con todos ¿no? como nos pasa como seres humanos Gaby ¿tenés más preguntas? yo tengo preguntas bueno a ver Gaby bueno a ver preguntan ¿cómo podemos tener una economía avanzada sin ser consumistas de empresas externas? es decir ¿necesitamos sí o sí de las empresas de afuera es asumir? para Ruth dice me parece muy importante las cosas de asociativismo y economía social con diferentes actores que están insertos en el sector a esta les consulto sobre lo que considera sobre el diálogo de esta perspectiva de análisis de la economía con los planteos centrales de la economía feminista para Oscar que dijo que nunca se financian a cooperativas nuevas o que recién se inician o que quieren iniciar un proyecto entonces me parece que la pregunta va por el lado de que va a ser difícil que puedan iniciarse nuevos proyectos me gustaría consultar dice otra persona sobre la ordenanza del compre local a que se dio prioridad y cómo establecen el ciclo de producción y leo la última cómo se hace financiar o alentar a nuevas cooperativas que está relacionada con la que había leído anterior bueno creo que hay una banda y no sé a qué hora vamos a terminar pero bueno las dejo para que respondan lo que puedan ¿vas vos Oscar o voy yo? arranque usted arranque usted arranque no más a ver hermosas las preguntas sí no sé si nos corta si nos echan a ver la de la economía la de la economía feminista y la economía agroecológica son como de las dos vertientes que más se unen a nuestra economía y son sin duda puentes de los que necesitamos de toda economía crítica y de las que necesitamos nutrirnos y ir construyendo cada vez más como un marco que sea a la vez crítico para ir complejizando las miradas de esta economía claramente cuando salimos de la economía neoclásica que son la base de nuestras economías e incluso las economías decimos nosotros heterodoxas que a veces tienen en el núcleo mucho de esa economía dominante está pensada en el homo economicus que no somos mujeres hombres niñas ancianas de carne y hueso bueno la economía feminista viene como a ayudarnos a mostrar a poner en el centro esas desigualdades desde una perspectiva de géneros y desde ahí a nutrir la cuestión de básicamente el patriarcado y desde ahí ayuda sobre todo a esto de que en economía en la economía sustantiva y en la economía social y solidaria planteamos de la unidad de lo productivo y lo reproductivo y el papel de esa reproducción en esta economía entonces hay como hay largo para conversar pero sin duda es una podemos decir subdisciplina si es desde lo teórico hermana y desde la práctica son compañeras de lucha que nos encontramos nos encontramos siempre lo mismo pasa con la agroecología y desde ahí hay como mucho para plantear y por eso también los encuentros más adelante y lo propio con la cuestión del financiamiento y que vamos a tener un encuentro específico también y esto de lo nuevo y de lo viejo para financiar es como una una vieja discusión básicamente lo nuevo se considera más riesgoso también de la economía dominante que le decimos la neoclásica lo que pasa es que esta economía en general es considerada más riesgosa riesgosa desde el punto de vista como decíamos de la economía que está en los manuales que no es la nuestra lo que necesitamos son instrumentos financieros que reconozcan nuestra economía y eso nuevo por ahí también en inglés esto del start-up que se le dice esto del lanzamiento para nuestra economía solo que tiene que ser más adecuado tiene que reconocer la especificidad de nuestra economía y desde ahí desarrollos financieros que puedan acompañarse puedan involucrar en esos lanzamientos y ir generando como el proceso y no que estén como así sueltitos sino ir generando estas condiciones no solo con los financieros sino con los servicios no financieros de acompañamiento es como toda otra perspectiva de finanzas solidarias no solo como el instrumento financiero a secas y ahí anda que te vaya bien sino ir acompañándolo por eso se habla también de acompañamiento y no de seguimiento pero también ya vamos a tener como un encuentro específico bastante más adelante Sí perfecto Ruth yo agregaría lo siguiente que cualquier actividad económica cualquier actividad económica sobre todo vinculada con este mundo de la economía popular y solidaria tiene un déficit de capital por sobre el factor trabajo tiene muchísimo más muchísimo más factor trabajo en términos de cantidad de gente experiencia y horas que se le pone a esos emprendimientos que el factor capital medido en maquinarias herramientas capital de giro insumos y no sé qué entonces son unidades económicas desde la de mi vieja que vende productos de abón ¿se pueden decir marcas? perdón este desde mi vieja que vende productos cosméticos hasta una cooperativa todas son unidades económicas que desarrollan actividad económica y que van a necesitar incorporación de dotaciones de capital solo que lo van a necesitar en la medida de que se la puedan la puedan absorber y eso les permita una reproducción ampliada del capital permanente y consolidada con los intereses también de los de los integrantes y las herramientas para financiarse son muchas inclusive subsidio lo que yo digo es que microcréditos será otra que sirve para afianzar los procesos básicos del emprendimiento pero también un emprendimiento asociativo va a necesitar en algún momento meso finanzas y finanzas para el crecimiento y para el desarrollo es un proceso de combinación de herramientas lo que yo digo es en estrategias de microcrédito donde el crédito promedio es de alrededor de 30 mil pesos no se financia por lo menos nosotros no lo hacemos y esa es la experiencia que vemos un emprendimiento que todavía no arrancó un proyecto una idea proyecto y además porque el concepto es que la idea proyecto si es mía la empujo yo con lo que tengo y mi experiencia también de emprender muchos años de emprendimientos pequeños y emprendimientos no tan pequeños es que el primer financiamiento es el del propio emprendedor o el de los propios emprendedores que componen esa unidad productiva esa idea esa propuesta ahí lo único que hay que cuidar cuidar digo en el sentido de los propios actores y de quienes trabajamos con esos actores es de que no haya una auto explotación que es muy común en los emprendedores que se pagan entre comillas una mano de obra por 15 horas de trabajo 16 horas de trabajo se malpagan pero en realidad en muchos tramos lo que están haciendo es autofinanciarse y esto es lo que ocurre y después los sistemas de microcréditos vienen a fortalecer ese financiamiento y a ponerle como la grasita a los engranajes pero es una combinación la respuesta es no y entonces ¿qué hace? ¿uno no va a recibir nunca nunca va a recibir financiamiento? no, no hay estrategias nosotros tenemos capital semilla que o no se devuelve o se devuelve al año o se devuelve un porcentaje de lo que se dio para emprendimientos sobre todo con jóvenes o de innovación que ni siquiera los mismos protagonistas saben muy bien qué les va a pasar con eso cómo va a reaccionar la población los consumidores si hay mercado si no hay mercado pero bueno como decía Ruth es un proceso y ahí los productos no financieros que son este de acompañamiento de búsqueda de mercado de la construcción de un mercado de un mercado con otros valores que no sean solo el de ganar-ganar bueno son parte de los ingredientes digamos había otra pregunta que tenía que ver con el con el compre la ordenanza de compre establecen tres cosas muy claras primero que la circulación de la información para que las las empresas sociales básicamente cooperativas de producción o cooperativas de trabajo se enteren cuando hay procesos licitatorios o de de compras por parte de compras se enteren oficialmente para que puedan competir esto no es una cosa que sucede tan normalmente parece una verdad de perogrullo pero no lo es segundo que participando en esas en esas competencias de precios con una empresa tradicional hasta un determinado porcentaje que en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires como estamos ligados a a la ley orgánica de municipios no es que cada municipio hace lo que quiere con las compras sino que hay una ley provincial que nos rige tenemos un tope sobre el cual pudimos trabajar para establecer que a una a una oferta en igualdad técnica de producto y de un precio superior por parte de la empresa de mercado hasta un determinado porcentaje que creo que es el 7% podemos nosotros comprarle a la empresa social por la implicancia social que tiene en la protección de los empleos y una cantidad de cosas la devolución social a la comunidad y todo eso que si de otra manera no lo podríamos hacer porque el tribunal de cuenta nos metería presos y lo tercero es que la ordenanza no cuatro cosas lo tercero es que invita a las áreas del municipio invita fuertemente a las áreas del municipio que las compras directas que son hasta determinado monto al menos un 30% de esas compras directas habiendo oferta de empresas sociales en la localidad se lo compre a una empresa social y la cuarta cosa es vincular al sector de la economía popular y solidaria las empresas sociales con las pymes de San Martín San Martín tiene más de 4.000 pymes vincularlas en cadenas de valor a partir de la realización del área de producción de reuniones conjuntas de las cámaras empresariales con las instancias organizativas de las empresas recuperadas o de las cooperativas los maté después nosotros atamos el fondo de crédito con la ordenanza de compra que por ejemplo cuando le compramos a la UTT una de las yerbas que comercializa la UTT no sé si la están viendo Panambay esta es de Panambay de una cooperativa de Panambay se llama Tamanduá a lo mejor para para vendernos a nosotros 30.000 kilos de yerba necesita un crédito previo del mismo fondo de crédito que nosotros tenemos para poder abordar esa compra con los pequeños productores y luego cuando el municipio le pague la orden de compra se descuenta el crédito que se dio de ahí entonces para el fondo de crédito es un crédito muy seguro y para la cooperativa era la única manera de asegurarse la posibilidad de venderle o por ejemplo este esto es capaz que no se ve nada pero esto es cacao que produce una empresa recuperada de San Martín que se llama Proin bueno Proin cuando nosotros le compramos el cacao para poner en las bolsas que se distribuyen o para abastecer a los comedores y los merenderos primero probablemente tome un crédito para poder comprar los insumos necesarios para poder abastecer ese pedido luego también puede ser que se financie para una reparación de una maquinaria o para compra de maquinaria o para algunos otros procesos y ahí sí se establecen plazos adecuados para acompañar esa incorporación de capital no sé no sé si vos querés agregar algo más igual quiero pasar un aviso parroquial que es que todas las preguntas que las estamos recogiendo así que vamos a tratar de canalizarlas a través del aula virtual o sea que lo que no es respondido ahora no desesperen porque vamos a tratar de responder las preguntas de la plataforma de la visual así que no sé si querés decir algo más y ya estamos sobre la hora para ir redondando gracias un placer igualmente Sebastián bueno agradecerle a Ruth y a Oscar por por haber compartido este momento la verdad que siempre es un aprendizaje y por lo que estamos viendo en los chat tanto de web como de youtube mucha buena repercusión creo que está reflejado en las preguntas así que nos queda la tarea a nosotros y a todos los participantes de seguir trabajando en la semana para darle forma para seguir reflexionando a raíz de esto probablemente Ruth Oscar nos estemos molestando en algún momento trasladándoles algunas de las preguntas que pero bueno que este sea solamente el primero desde muchos encuentros ya sea en el marco de este curso u otro tipo de instancias en donde podamos interactuar con personas de todo el país interesados en la visión que estamos tratando de proponer así que bueno nada gracias por participar a Ruth a Oscar a todas y todos los participantes nos vemos en el aula virtual y nos vemos en la próxima instancia sincrónica el miércoles que viene la sexta tarde con Gaby Rofinelli presentando que es una cooperativa que es una virtual y los intendentes de Gaby Sunchales Walter Marcolini y Gonzalo Toseli nos van a contar cómo ellos han trabajado la integración de cooperativas virtuales desde una lógica integral holística un poco en la clave que Ruth y Oscar nos contaron hoy así que bueno gracias a todos y todas nos vemos el próximo miércoles que no nos vemos